Música ¿Usted quería verme? Ciertamente. Permíteme presentarme. Pocos alumnos saben quién soy hoy en día. Eldritch Diggory. Antiguo ministro de magia y fundador del programa de reclutamiento de aurores a tus órdenes. Creo que puedes ayudar a resolver un asesinato de hace décadas gracias a ese libro que hallaste. Sobre todo por sus páginas faltantes. ¿Cómo sabe usted lo del libro? ¿Y las páginas? Nosotros los retratos oímos más de lo que sospecharías. La mayoría guardamos el secreto. ¿Y tú? ¿Qué dices? Seguro alguien de Hufflepuff como tú se inclinaría a ayudar a buscar tan necesitada justicia. Haré todo lo que pueda. Maravilloso. Me complace haber tenido razón sobre ti. Mi sobrina nieta, Helen Thistlewood, puede darte los detalles. Ahora está retirada, pero fue una hábil aurora en sus días. Y el asesinato sin resolver del que hablaba fue su caso. A menudo visito mi retrato en su casa, cerca de la aldea de Alto Hawksfield. Debo decirle que te espere. ¿Cómo podrían las páginas de un libro ayudarla a resolver un viejo caso? Un chico desapareció con esas páginas, pero nunca hallaron el cuerpo. Aún así culparon a una chica por su asesinato. Esas páginas podrían exonerarla de alguna forma. Mi sobrina nieta te contará más. ¿Puede decirme algo más sobre su sobrina nieta? Lo mejor de lo mejor en cuanto a Aurores. Una pupila estrella aquí. Y después una servidora ejemplar del ministerio. Y su chispa no se ha apagado ni un poco en su retiro. Ella y yo solemos hablar sobre casos viejos y nuestros días de gloria. Sin ofender, pero es agradable alejarse de los alumnos y conversar con alguien que le es familiar mi legado. ¿Cuándo fue ministro de magia? Hace como 100 años. De 1733 a 1747, para ser preciso. Las historias que podría contarte. No tuve la oportunidad de hacer todo lo que pude. Estaba a mitad de una reforma a Azkaban cuando la viruela del dragón acabó con mi vida. Estornudé chispas hasta el amargo final. Iré a verla ya mismo. Magnífico. Con lo que creo que es tu habilidad para el trabajo duro y su mente aguda, ambos misterios se resolverán antes de lo que crees. Te veré allí pronto. Espero. De pronto. Integro. Un saludo. Bien. Incluso. Adiós. Quiero. Cualidad. Quiero. 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 A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. ¡Gracias por ver el video! 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 Señora Thistlewood, me encontré con su tío abuelo en su retrato en mi sala común. Me envió a hablar con usted. Me alegra que vinieras. El tío Eldridge cree que el libro que encontraste y sus páginas perdidas podrían ser relevantes para resolver un caso de cuando era Auror. Bueno, ¿la escucho? Suena horrible, pero no sé cómo puedo ayudar. La coartada de Anne era un poco laberíntica. Dijo que Jackdow le había prometido aventuras, que seguirían un mapa que encontró en unas páginas que le había robado a Pips. Y cree que Pips arrancó esas páginas del libro que encontré en la sección prohibida. Si mi tío abuelo dice la verdad, sí. Al menos eso es lo que los retratos de Howard sospechan. Anne insistió en que Jackdow le había pedido que siguiera el mapa con él, pero solo si resolvía unos rompecabezas que había preparado. Una manera peculiar de cortejar a una chica. Ella jura que no resolvió ni el primer rompecabezas, por lo que no se vieron. El fantasma de Jackdow se desvaneció un instante después de aparecer. Sin los rompecabezas, ni las páginas, ni el cadáver de Jackdow, enviaron a Anne a Azkaban por el testimonio falaz de Apolonia. No entiendo. ¿En qué puedo ayudar? Creo que a estas alturas Anne ya podría haber resuelto el primer rompecabezas, pero tras su tiempo en Azkaban debe ser una sombra de lo que solía ser. No hablará con nadie en quien no confíe. Y no confía en nadie. Si tú tienes una conexión con esas páginas como la tenía Jackdow, hablarás con Anne. Tal vez podría contarte más cosas. Siempre quise ir a Azkaban. Cuente conmigo. Supongo que tiene un atractivo particular para algunos, pero puede ser terriblemente desconcertante. Afortunadamente, ser un auror retirado tiene sus beneficios. Podemos aparecernos ante ella. He escoltado a ministros, profesores y muchos otros a ese maldito lugar. Nunca fui estudiante, lo admito, pero te mantendré a salvo. ¿Puede decirme algo más sobre Apolonia Black? Una chica miserable y vengativa. Apolonia afirmó que Anne amenazó con matar al chico después de que le rompiera el corazón. La influencia de la familia Black sobre algunas personas del ministerio y el hecho de que Anne es hija de Mogul sellaron su destino. Quisiera saber más sobre Anne. Esa pobre alma nunca fue una chica inteligente y esa carencia resultó ser su perdición. Sospecho que Jackdow y Apolonia solo estaban jugando con ella. ¿Quién se hubiera imaginado que terminaría muerto? No lo está pasando bien en Azkaban. En cierta medida me culpa por no haber probado su inocencia. Limpiaría su nombre si pudiera. Dijo que el fantasma de Jackdow apareció por poco tiempo y luego desapareció. ¿A dónde cree que fue? No tengo idea. Parece que era bastante inquieto. No paraba de hablar sobre aventuras. Si tuviera que adivinar, diría que se cansó de Escocia y está en las Antípodas en este momento. Muy bien, vamos. Calma, apareceremos juntas. No te preocupes, nunca he despartido a nadie. Con cuidado, no hay que bajar la guardia en ese lugar. Estaremos ahí en un momento. ¡Expecto Patrono! ¡Expecto Patrono! ¡Expecto Patrono! Eso debería mantenerlos a raya por ahora. Aunque, ten en cuenta que puede sentir una ola de desesperación. Pasará. Gracias por el aviso. Este es un lugar realmente lúgubre, pero pronto saldremos de aquí. Ahora sígueme. Los dementores no nos harán daño ahora. Aún así, ten cuidado. Nunca creí que vería el interior de Azkaban con mis propios ojos. Asquerosos dementores. Ni yo pude convencer al Ministerio de deshacerse de ellos. No hay necesidad de tales monstruos. ¡Cuídate de ahí! Ha estado aquí mucho más tiempo que nosotros. Si tuviera mi varita, les lanzaría crucio. ¡No! No me asustas, criatura desdeñable. En Aguar te enseñan muy poco de lo que realmente debes saber. La bruja con la que andas tiene un aura oscura. Puedo sentir... La oscuridad me rodea. Mi única amiga. Mi único hogar. Nadie en la escuela va a creer esto. Ahora recuerda. Anne ha estado aquí mucho tiempo. Los dementores no son amables. Dele paciencia y háblale en voz baja y con respeto. ¿Eres Anne? ¿Quién anda ahí? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Encontré el libro que dijo la exoneraría. ¡Ah! ¡El libro! ¡El libro! Nadie se atrevería a mirar. Ningún mago pudo encontrar las páginas. El inútil villano en su cueva se ha colado. Mi destino en Alto Hawksfield se ha sellado. ¿Dice que las páginas perdidas están en una cueva? ¿Cerca de Alto Hawksfield? ¡Hawks, Hawksfield, Field! Las ruinas albergan una cámara escondida. No, cámara. En unas ruinas. ¿Cerca de Alto Hawksfield? Creo que echar un vistazo no hará daño. No pierdes nada con mirarte y encuentras las páginas de tu libro. Helen. Helen. Sé que estás aquí. Acércate. Sé buena. ¿Qué es eso? Está herida. Ve, la cueva. Ahora estás a salvo. Tienes lo que necesitas. Estaré bien cuando... Pero, señora Thistlewood, yo... Oh, está bien. Buscaré la cueva de Jack Doe. No sé cómo me irá. Bardolph Beaumont ya debería haber regresado. Fue atrapado por magos tenebrosos. Mmm, un mapa. No para los seguidores de Run Rock asechan alto Hotsfield. Eso está muy mal. No pude evitar oír. ¿Mencionó a los seguidores de Run Rock? Sí. Nunca me imaginé que fueran tan mortales. Soy Claire Beaumont, por cierto. Un placer conocerla. Run Rock y sus seguidores montaron un campamento aquí. No respetan nuestra querida aldea ni nuestras vidas. Son implacables. Mi hermano Bardolph se atrevió a enfrentarse a ellos y terminó en San Mungo. Sencillamente estoy perdiendo la cabeza. ¿Cómo acabó su hermano Bardolph en San Mungo? Bardolph pasó todo el día cosechando hierbas y raíces a mano para nosotros. Cuando apareció un grupo de Run Rock y exigieron la cosecha para ellos, Bardolph se negó. En su cólera lo lanzaron contra una roca y lo robaron. En cuanto dejó San Mungo, juró vengarse. Me preocupa que se esté metiendo con magia, que lo haga arrepentirse en algún momento. ¿Por qué no simplemente abandonó la zona por ahora? ¡Alto Hawksfield! ¡Es mi hogar! ¡Bardolph y yo crecimos aquí! No, nos mantenemos firmes. Ya que regrese mi hermano, decidiremos qué haremos. Fue a pedirle consejo a Victor Rutgood. Yo no aprobaba esa idea, pero tal vez al final sea de ayuda. Usted dijo que los seguidores de Run Rock se instalaron aquí. ¿Dónde, precisamente? Hacia el sur, cruzando el río. Lo último que supe fue que había muchos seguidores en cada campo. No me acercaré a ellos. Por desgracia, conozco bien a los seguidores de Run Rock. Tal vez pueda hacer algo. Por más que quisiera deshacerme de ellos, no quisiera que se arriesgara a lastimarse o algo peor. Por favor, tenga cuidado. No deberíamos tener que vivir con miedo. Este es nuestro hogar. Parece que las cosas empeoran. Lástima que Bardolph creyera que la magia oscura era la respuesta. Creo que Rutwood tuvo que ver en su desaparición. ¿Alguien menos de quien preocuparnos? ¿Alguien menos de quien preocuparnos? Uno de los campamentos de Run Rock. Justo como señaló Madame Beaumont. Los magos están aterrados. Ahí deberían estarlo. Tiene un paz a lamentar. ¡No descansaré! ¡No descansa! ¡Legio, diva! ¡Y salve! Es demasiado tarde para aprender de tus errores. Un campamento libre. Queda uno más. ¿Tienes ganas de morir, no es así? ¡Rebelio! ¡Qué hombre! ¿Qué fue eso? Siento que hay alguien más aquí. Tengo un hermano que trabaja. ¡Es que no tienes ganas de morir, no es así! ¡Era más leve ir a visitar! ¡Ay, cuánta roca hacía! ¡Me puse! ¡No descansaré! ¡Basta! ¡Me muero! ¡No! ¡No descansaré! ¡Basta! ¡Me muero! Madame Beaumont, se alegrará de saber que vaciamos ambos campamentos. ¡No descansaré! ¡No descansaré! ¡No descansaré! ¡Suscríbete! 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 Hola, Madame Beaumont. Buenas noticias. Pude desalojar los campamentos de Ranrock. ¿Los limpió? ¿Cómo? ¿Cómo? Logré atraparlos con la guardia baja. Cuando mi hermano regrese, estas noticias lo volverán loco. Salvó a nuestra aldea. Le agradezco. Nunca olvidaré eso. Temo por las demás aldeas. De verdad. Ranrock y los suyos no son como otros duendes que he visto. Debería irme ahora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Lástima que Bardolph creyera que la magia oscura era la respuesta. Creo que Rook... Disculpe. ¿Dijo algo sobre Bardolph Beaumont? Sí. Creo que no nos han presentado. Soy Dorothy Sprottl. Solo me preocupaba el hermano de Claire Beaumont, Bardolph. Es el único desaparecido. Se dice que lo vieron en el bosque practicando magia oscura. Yo lo vi cerca de unas ruinas con los secuaces de Rookwood. Me temo que se metió en problemas con los Ashwinders. Especialmente si les prometió algo que no pudo cumplir. Qué pena, de verdad. Con los campamentos de Rook vacíos, tengo el presentimiento de que se ha dejado llevar por la magia oscura. ¿Por qué Bardolph querría involucrarse con los Ashwinders? Oh, tuvo un encuentro terrible con los seguidores de Rook. Eso lo cambió. Juró nunca volverse a sentir indefenso. Creo que buscó a los Ashwinders para aprender sus secretos. Victor Rookwood parece ser, de algún modo, inmune a los seguidores de Run Rock. ¿Cree que Bardolph podría solo haber escapado? No. Bardolph ha manejado esa tienda con Claire toda su vida. No la dejaría. Por nada. Juró que volvería en dos semanas. Mis instintos me dicen que está atrapado. O algo peor. Sin duda. Podría estar alerta. Se agradece cualquier ayuda. Primero podrías hablar con Claire. Tal vez ella tenga información que yo no. Te digo que la última vez que vieron a Bardolph fue en el bosque usando un suéter de lana especial. Uno que le tejió Claire. Claire estará en su tienda si quieres hablar con ella. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Ah! 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 Hay alguien menos de quien preocuparnos. Pasando el río. Cerca del bosque. Debo estar en el camino correcto. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Incendio! ¡Lervioso! ¡Incendio! ¡Lervioso! El suéter de Ana de Barba. No creo que Madame Beaumont quiera saber lo que realmente le pasó. Me pregunto quién vive aquí. ¡Ah! Espero que mi hermano... Madame Beaumont, creo que tengo noticias de su hermano. ¿Bardolf? ¿Qué sabes de mi hermano? Lamento decirle que Bardolf se convirtió en Uniferius. Tuve que matarlo. ¿Qué? ¿Cómo pudiste pensar que Uniferius era mi hermano, Bardolf? ¡Eso es absurdo! Vestía un suéter de lana, hecho a mano. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Ah! 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 Lo siento, en serio. Ojalá hubiera sido una mejor noticia. Le deseo lo mejor, Madame Beaumont. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué más podría haber hecho? ¡Ay, Bardolf! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Esto se ve interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será cierto? ¿Alguien resolvió mi rompecabezas después de todos estos años? ¡Bien hecho! Richard Jackdow, a tu servicio. ¿Richard Jackdow? Oí que desapareciste hace años. Tienes que explicar muchas cosas. ¿Ah, sí? Resolviste mi rompecabezas. ¿Qué estás haciendo aquí? Una aurora retirada. Helen Thistlewood me contó sobre un mapa que le robaste a Pips y luego Anne me contó sobre una cueva. ¿Viste a Anne? Me partió el corazón. Tuve que continuar sin ella. Quizá fue lo mejor para ella al final. ¿Puedo... ¿Puedo preguntar cómo está? Fue encarcelada en Azkaban por tu asesinato. ¿Por qué no la exoneraste? ¿Qué? ¿Azkaban? Oh, pobre Anne. No tenía idea. Pensé que me había olvidado. Llevo años viajando por el mundo para reparar mi corazón roto. Volví aquí hace poco... por un capricho. Debo hablar con la aurora que mencionaste y ver cómo puedo ayudar a Anne. Me alegra oír eso. Antes de que te vayas, ¿todavía podré encontrar las páginas con el mapa que mencionó Helen? Estoy casi seguro de que las dejé caer en la cueva en el momento en que fui decapitado. Están condenadas a enmohecerse con el resto de mí. Te diré algo. Reúnete conmigo en el límite del bosque prohibido y te mostraré precisamente dónde hallarlas. Si no te molesta que pregunte, ¿cómo perdiste la cabeza? Estaba mirando los alrededores cuando de repente sentí una brisa refrescante, tras la cual me sentí, bueno, incompleto. Eso es todo lo que recuerdo. Por lo tanto, si entras a una cueva, prepárate. No puedo decirte para qué específicamente, pero pareces alguien perspicaz. Entonces, cuídate de la ligera brisa. Helen mencionó a Apolonia Black. ¿Le tendió una trampa a Anne para que cargara con la culpa? ¿Nunca has conocido a algún miembro de la familia Black? Pueden ser bastante... rencorosos. Cuando Anne mostró interés por mí, Apolonia no pudo dejarlo pasar. No importaba el hecho de que su propio corazón se hubiera vuelto de hielo. ¿Cómo es posible robarle a Peebs? Un poltergeist. No robé las páginas de su forma fantasmal. Simplemente las encontré en su estela de destrucción. Le gusta destrozar cosas. Libros, botellas, armaduras. Todo lo que sea capaz de ocasionar más caos. Las hallé en el suelo fuera de la biblioteca donde las desechó. No fue mi hallazgo más afortunado considerando todo. Gracias. Tengo que encontrar esas páginas para ayudar a un amigo. Te veo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 El tesoro debe estar cerca. Supongo que un pigma en el bosque prohibido es Roma. Se me da lo de buscar tesoros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!